8, 7 Sí, Dios mío, es increíble Están todos de vacaciones, pueden ser que no hay plata ¿Cómo le? Sí, señora, ¿cómo le va? Soy Cristina, operadora 62 de Psychology Now Today Es una empresa que se dedica a ayudar a niños que se mueren de hambre en todo el mundo ¿Le puedo hacer 5 preguntas preparadas por psicólogos para nuestra revista mensual? Sí Bueno, muy bien, en caso de morirse ¿Nicho o que la entierren o que la cremen, señora? Cremen, querida Muy bien ¿Le gustaría tener una enfermedad terminal o morirse lentamente? No Morirme del corazón, plic, acer y ya está ¿El obelisco qué representa para usted, señora? El obelisco, no sé, vendría a ser este... un monumento ¿Chorizo o morcilla? ¿Cómo? ¿Chorizo o morcilla? Las dos cosas ¿Qué piensa de Kirchner? ¿Es el diablo o está más cerca de Dios? ¿Cómo? ¿Qué piensa de Kirchner? ¿Qué piensa de Kirchner? Repregunto ¿Es el diablo o está más cerca de Dios? No, no sé decirte eso Señora, Ushuaia, le digo Ushuaia y lo relaciona con ballenas, esquí o fondue? Con ballenas ¿Alguna vez posó desnuda para alguna foto? No, jamás ¿Se desnudaría en público por dinero? No ¿Tuvo sexo anal? No ¿Hace cuánto que no tiene sexo? Siempre ¿Siempre tiene o nunca tiene? No, sí ¿McDonald's o Burger King? ¿Cómo? ¿McDonald's o Burger King? ¿Qué es eso? ¿McDonald's o Burger King para hamburguesas? Digo, su preferencia Ninguna de las dos Señora, ¿cuál fue la mala palabra más horrible que dijo en su vida? ¿Cuál fue la reacción de la persona a la cual se la dijo? ¿Cuál se la dije? No ¿Y cuál fue la mala palabra? No acostumbro ¿Cuál es su mala palabra favorita? Ay, la puta que lo parió No me lo dice a mí, no es cierto No, no Por eso, por favor Cuando se me cae algo, me pasa algo Dice eso ¿Eh? Dice eso Sí Perro, gato Eh, gato ¿Por qué canta el canario? ¿Cómo? ¿Por qué canta el canario? Y porque ya es así, es alegre Señora, ¿se enteró de lo que pasó en Australia ayer? En Australia... No, no sé, no... Se casaron dos mujeres, ¿cómo lo ve? Asqueroso El papa Desarroce El papa... No me gusta ¿Le gustaba el anterior, caloboxtila? No, ninguno ¿Ah, no le gusta ningún papa? No, no ¿La papa? Sí La papa en el tango, en lunfardo ¿Qué vendría a querer decir según usted? ¿La papa en lunfardo? Eh... Espera que piense Ajá La papa es una enfermedad Muy bien Cocaína Asquerosa Peppa ¿Cómo? Peppa ¿Qué es Peppa? Peppa Esto ya es multiple choice Yo le digo, es como un ping pong Yo le digo, usted me dice Peppa No sé lo que es Popa ¿El barco? Pupi Un hombre Pato Gato Pato Pato Un animalito Pito ¿Qué? Pito Pito No entiendo Pito Para silbar Puto Sí, puto Se le dice a los travestis Pocho Pocho Un sobrenombre Pichi Un sobrenombre Pucho Cigarrilla Paño Según que, para qué sea Pene Y del hombre Pomo Puede ser para carnaval Pana Y una frazada Para 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 Y para es un singular, un no Algo para que uno lo dice, para, para qué, para, no sé Pala Ah, pala Pala Ah, para puntear Parra Uva, de la viña Ajá Paja Eh, para, enfarbar Ajá Pata 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 Puede ser de, de la gallina o del gallo o de animales Pipo 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 Pipo, un sobrenombre Polo Y el Polo Sur Pochi Un sobrenombre Pete ¿Cómo? Pete Pete Pete, no sé lo que se le dice, asquerosidades Ajá Señora, le agradezco muchísimo Usted es una persona con una autoestima muy alta, muy segura de su misma Con una asociación libre, excepcional Va a tener mucha suerte y tiene muchos amigos Sin embargo, es muy drástica Mmm, sí Ajá Gracias, hasta luego No, gracias a usted, hasta luego Increíble Increíble Congratulations Vio que soy simpática Y cuando quiero, le saco el jugo a la gente El parquímetro